Guantaramera Guantaramera Yo soy hombre sin cielo ¿De dónde crece la palma? Yo soy hombre sin cielo ¿De dónde crece la palma? Paí menor y me quiero Echar mis versos del alma Guantaramera Guajira Guantaramera Guantaramera Guajira Guantaramera Mi beso es un verde claro Inden carmin encendido Mi beso es un verde claro Inden carmin encendido Mi beso es un siervo herido Que busca el monte amparo Guantaramera Guajira Guantaramera Guajira Guantaramera Guantaramera Guajira Guantaramera Guajira Guantaramera Guajira Guantaramera Guajira Guantaramera Guajira Guantaramera Guajira Guantaramera